Música 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 Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video, después de tanto tiempo, si pasó una semana ya desde que no subí, desde que no subo videos, y bueno, le tengo la explicación que es el tema de la escuela volví a empezar el colegio y estoy complicado con el tema horarios, con el tema tareas, estudio y todas estas cosas y cansancio obviamente, porque me cansa bastante ir al colegio a la mañana, por lo que no estuve teniendo mucho tiempo disponible para ponerme a grabar videos, pero hoy día viernes, que tengo un tiepito libre, voy a ponerme a grabar este video que es super, pero super interesante ya que vamos a estar analizando las nuevas imágenes filtradas en Puerto Rico, las filmadas en Puerto Rico, las imágenes que vamos a analizar en el video de hoy, salieron el sábado pasado, no pude traerles el video antes, pero les voy a traer el video hoy analizándolas un poco por arriba, donde podemos ver a Tanner Vikanan, William Zabka y Yolo Maritueña detrás de escenas de las grabaciones en Puerto Rico y hasta podemos ver una escena real de la serie, obviamente filmada medio encubierto así que pasemos con el análisis la imagen que vamos a estar analizando es esta que está viendo por pantalla como ven, están los tres protagonistas más una persona que sencillamente no sé quién es, capaz que es alguien que trabaja por ahí, o que va a aparecer la escena detrás de escena, o va a aparecer un poquito la escena prestemos la atención a los outfits y estilos de cada uno de los personajes, en el caso de Robbie y Johnny podemos ver que están con la remera del FBI pero no son del FBI la remera como habíamos analizado en el video pasado porque obviamente en el video pasado no sabíamos esto, pero en la parte de atrás de la remera dice Female Body Inspectors, que es como inspector de cuerpo de mujeres o algo así y a Miguel lo podemos ver con un pelo muy distinto, con un pelo como medio largo y como rizado o algo, cosas así y podemos verlo con una camisa y si no podemos ver como un vestido con una camisa obviamente este no es el estilo de Miguel pero como la serie va a estar en México obviamente adaptó un poco de costumbres mexicanas y tal vez se vestió así por eso pero no es sólo esto lo que salió, sino que también salió un video lo dejo para que lo vean y seguimos analizándolo y seguimos con la memoria es decirlo que no se nos hampatido Como ven podemos ver una noche, estamos en un ambiente en la calle de noche en Puerto Rico haciéndose pasar por México Como ven hay mucha gente con cámaras, con auriculares, con todo, con los micrófonos y todo Y en el medio podemos ver a Joel Marudeña junto a William Zabka grabando una escena que va a salir en la serie Donde estamos, el personaje de Miguel está abrazando al personaje de Johnny Como que se reencuentran después de su salida del país hacia México Esta imagen y este video nos deja un indicio de como va a ser su reencuentro con Miguel Y con esto podemos deducir que esa remera del FBI que tienen la van a usar para entrar en alguna fiesta o en algún lugar privado Donde no puedan pasar habitualmente Roby y Pujoni Y se van a terminar encontrando con Miguel que está ahí justamente Ya que está vestido como de forma medio elegante o medio para una fiesta o cosas así Que si todavía no sabemos si nos queda por predecir Es que el que pasará después de ese encuentro Que pasará si es que a Miguel le gustara Le gustó quedarse en México Si encontró al padre y ya está con su papá Ya pegó onda, todo con su papá Y se quiere quedar ahí O le gustó mucho México y tal O si toma como que encontró a Johnny como un alivio Y que ya quiere volverse porque hizo una mala decisión en el hacia México Cualquiera de estas dos puede llegar a ser correcta Pero algo que casi estoy segurísimo de que va a suceder Es que van a aceptar su diferencia con Roby y se van como a mostrarse respeto Ya que si Roby aceptó ir a buscarlo es obviamente que ya quiere soluciones supremas con Miguel Y Miguel al ver a Roby ahí también medio que ya como no le iba a importar mucho sus peleas anteriormente Y van a medio como llevarse bien Por fin Y si este llega a ser el gran final de Miguel quedándose México 100% Le podrían dar un cierre de su relación con Roby para que no quede de mala forma Dándose la mano así como quedando bien En buenos términos Y ese abrazo con Johnny para despedirse Ya que Miguel al fin de a cabo es un adulto Ya tiene 18 años y puede decidir lo que quiera Y como hablamos anteriormente en un video dedicado justamente a eso El actor de Miguel se puede llegar a ir de la serie Y su que se quede en México podría ser la mejor salida para el personaje Si ustedes opinan sobre esto Dejame tus opiniones en los comentarios de este video que tuve que estar leyendo Y compartime todo lo que pienses sobre Miguel en México Y como crees que... Que pasará Como que se va a quedar ahí o va a terminar volviendo Y cree que es que está pasando en esta escena donde se están dando el abrazo Como crees que seguirá Déjame tus opiniones en los comentarios de este video Yo me voy despidiendo Nos vemos en el siguiente videito Un saludito Y que quise ese señor Chris Quiero al éxito papi